El asesinato, Miguel, ¿qué antecedentes se tienen? Muy buenos días. ¿Cómo están muchachos? Buenos días. Nosotros ya hemos abandonado la comuna de Santiago, vamos en dirección al OS9 de Carabineros, pero se llevó a cabo un operativo, un allanamiento ahí en la esquina de Leuterio Ramírez con San Francisco. Sí, estamos ahí con los temas de la conexión. Miguel, te contamos. Es un operativo que efectivamente se realiza ahí en el centro de Santiago, en la comuna de Santiago, justamente calle San Francisco, llegó gran contingente policial. Vemos ahí los funcionarios de Carabineros fuertemente armados en las afueras de este lugar y se centró al edificio por parte de otros funcionarios de Carabineros. No se ha entregado información hasta el momento, por lo menos que hayamos podido recoger nosotros acá desde el estudio, acerca de eventuales detenciones que se hayan producido ahí en ese lugar. Tampoco se ha dicho en cuántos departamentos fueron efectivamente revisados en ese edificio durante esta mañana, en este operativo que empezó a eso, poquito antes de las 8 de la mañana. Exacto. Nos contaba Andrés Herrera, fue de manera muy repentina que efectivamente se produce entonces todo este despliegue. Miguel, ya estamos contigo. Cuéntanos las novedades y todos los antecedentes que ahí estamos viendo justamente las imágenes del operativo que se llevó acá hoy en el centro. 15 de este edificio tuvimos la oportunidad de ingresar a este departamento desde donde, según los vestidos, se llevaron a dos personas, una pareja que vivía en ese departamento. Todos los vestigios que deja un operativo o un allanamiento de este casco están perfectamente apreciables. La puerta rota, todo el desorden al interior de este inmueble y carabineros después de esa acción se fue rápidamente del lugar. Confirmar también que el cuerpo del cabo primero Daniel Rodrigo Palma Yañez ya se encuentra en el servicio médico legal. Lo habíamos dicho temprano, es lo que se realiza siempre cuando se produce el fallecimiento de algún policía, ya sea de la PDI o de carabineros, se traslada el cuerpo de la víctima y se tiene que, por supuesto, realizar la autopsia de rigor en dependencias del edificio de la avenida La Paz perteneciente al servicio médico legal. Las diligencias continúan durante esta mañana, se están buscando distintos puntos de interés que tiene el OS9 de carabineros en conjunto con el equipo del GOPE, que siempre está presente para participar de estas operaciones. Hay una persona, señala, que está conducida, que se encuentra en dependencias del OS9, no está en calidad de detenida, pero es una persona que tiene un punto de interés por parte de la Fiscalía Centro-Norte que se encuentra investigando este hecho que, por supuesto, está trabajando con el GOPE de carabineros. Señalar que, ustedes mismos lo escuchaban y lo debimos a conocer a través de Tele13AM, el gobierno ha anunciado distintas medidas para afrontar esta difícil situación en cuanto a la falta de seguridad que está viviendo nuestro país. Se esperaba ese anuncio por parte de la Ministra del Interior y se ha señalado que se está llevando a cabo un comité de emergencia de seguridad en donde participan los jefes policiales, el jefe de la ANI y también otros personeros que están presentes en esta mesa de trabajo que está encabezando el presidente Gabriel Boric. Nosotros estuvimos temprano ahí en el lugar en donde se produjo el asesinato de este cabo primero. Conversamos con una testigo que nos contó que ella se encontraba en el interior de su casa que escuchó tres disparos y posteriormente, ¿sabes qué? No pudo seguir conversando. Tenía mucha emoción, mucha pena esta señora que conversó con nosotros durante esta mañana ahí en un Cité que queda muy, pero muy cerca de donde se produjo el asesinato del cabo primero de carabineros Daniel Rodrigo Palma Yañez, que recordemos tenía 33 años y que deja a una esposa con cinco meses de embarazo y un hijo de ambos de cuatro años de edad. Sí, Miguel, no te alcanzamos a escuchar bien al principio de tu despacho. Tú decías que en este edificio donde estuviste, ¿no es cierto?, donde se realizó además este operativo, hubo... se ingresó solamente a un departamento y ahí se detuvo a dos personas a ver si nos pudieras aclarar bien esa situación. Sí, no ha sido confirmado por carabineros, nosotros con... ...vecina de enfrente. Estamos ahí con problemas con Miguel Acuña en relación a este allanamiento. Fíjate que estaba leyendo acá algunos portales que lo que se sabe, lo dice una vecina de este departamento que fue allanado en horas de la mañana, que al interior de él vive una pareja de extranjeros con una niña de tres años. Lo que desconocemos, y Miguel lo aclaraba, es que, Miguel, ahora entiendo que estamos contigo nuevamente, no está confirmado si las personas que residían en este departamento, una pareja de extranjeros con una niña de tres años, quedaron en calidad de detenidos o no, ¿no? No se ha dado ninguna información por parte de carabineros, tampoco con la persona que desde temprano se encuentra, se supone, al interior del OS9, ni tampoco con esta pareja que fue sacada de este domicilio. Nosotros lo contamos porque estuvimos ahí, la puerta estaba abierta y no había absolutamente nadie al interior de este inmueble. Conversamos con esa señora que conversó con nosotros y que después, posteriormente, hizo lo propio con los portales. Nos invitó ella a que viéramos cómo había quedado este domicilio en el piso 15 de este edificio ubicado en la esquina del austero Ramírez con San Francisco y nos decía que incluso la puerta de su departamento había resultado con daños porque carabineros, derechamente, le dijo que se entrara y cerró muy fuerte la puerta y se produce ese daño. Pero en el departamento allanado estaba todo tirado, por supuesto, se revisó por completo este departamento y, posterior a eso, se llevan a esta pareja y ella también nos contaba que tenían una niña de 3 años que son venezolanos, al parecer, estas dos personas, esta pareja que habita en el piso 15 de este edificio que fue allanado durante esta mañana por personal del OS9 y también por personal del GOPE de Carabineros que siempre está apoyando este tipo de procedimientos. En definitiva, hoy va a ser una jornada en donde se van a recibir muchos antecedentes por parte de la policía y en donde seguramente se va a actuar en muchos lugares. Lo cierto y lo concreto hasta esta hora de la mañana es que no hay personas detenidas involucradas en el asesinato del Cabo I. No se ha dado esa situación a pesar de todos estos allanamientos y a pesar también de la conducción de muchas veces de estas personas a un cuartel policial, pero los responsables del asesinato del Cabo I, David Palma Yáñez, todavía están sueltos y están siendo buscados intensamente por la policía uniformada. Polo, dale. Miguel, bueno, tú permaneces, por supuesto, ahí en el centro de Santiago. Estás recogiendo todos estos antecedentes. Cualquier novedad, evidentemente, la esperamos acá también en el estudio para contarle a todo nuestro público y es importante en estos momentos, ¿no es cierto?, mirar toda esta situación con la mayor calma y mesura posible. Perspectiva. Y con perspectiva exactamente de lo que está efectivamente ocurriendo no solo en Santiago, no solo en la región metropolitana, sino que también en otros lugares del país donde hemos conocido en los últimos 23 días la muerte de otros dos carabineros, en Quilpue, la carabinera Rita Olivares y también Alex Salazar, el cabo Alex Salazar, allá en la octava región. Así es, bueno, ustedes saben, una noticia de esta envergadura tiene ribetes políticos, ribetes sociales, en fin, queremos revisar parte de las declaraciones que ha emitido a esta hora de la mañana a través de Twitter. El expresidente Sebastián Piñera, dice Cabo I, Daniel Palma, fue asesinado cumpliendo con su deber al igual que la sargenta Olivares y el cabo Salazar, recordando que son tres los carabineros fallecidos en 23 días. No más, dice él, debemos actuar con urgencia, decisión y unidad para dar fin a esta masacre. Mis condolencias, dice mi sentía, condolencias a su familia y mi permanente apoyo a carabineros de Chile parte de este tuit entonces que emite el expresidente Sebastián Piñera. A propósito de Paracio de la Moneda, lo mencionábamos ahí temprano en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!